Hola que tal amigos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara como siempre verdad, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad en esta tarde verdad, quiero hablarles sobre mi crónica de hoy una historia super super curiosa y al mismo tiempo interesante tiene que ver con el caso de un hispano alguna pregunta, alguna persona se pregunta, ¿por qué solo habla de hispanos? fácil, la respuesta es sencilla, trabajo para Mundo Hispánico, un medio en español enfocado en la comunidad latina, en pocas palabras no vamos a sacar noticias para rusos porque los rusos no nos van a leer así que por eso hablamos de hispano, ahora la historia que quiero contarles es de la de un hombre que Alex Bonilla 49 años tiene este hombre, este hombre quiso sorprender a su esposa, es un residente de Gainesville, Florida él quiso sorprender a su esposa llegando temprano a la casa y su sorpresa fue que la esposa no estaba en la casa entonces la esposa no estaba, yo creo que ya tenía sus sospechas de que algo no andaba bien por ahí y este hombre se fue a meter a la casa del vecino y sorpresa ahí sí, ahí estaba la esposa y lo encontró nada más ni nada menos que en la cama en pleno acto sexual imagínense ustedes, qué sorpresa más desagradable obviamente como era de esperarse al hombre no le cayó nada en gracia a eso se enfureció, muerto de celos, enojado él sacó su pistola y le apuntó al vecino lo amarró, lo ató con unas cuerdas e hizo algo después que de verdad esto dejó atónito a todo el mundo incluso a las mismas autoridades fue por unas de estas fue por unas tijeras de cortar césped y pues imagínate lo que hizo ya el hombre amarrado, desnudo fácilmente no le cortó la parte viril le cercenó el pene le quitó la hombrilla el miembro viril como quiera que le querramos llamar y de inmediato obviamente agarró el miembro lo dejó ahí ensangrentado y lo dejó ahí angustiado y sufriendo el dolor y salió con el pene en la mano se lo llevó para su casa claro, de inmediato llamaron a la policía en cuestión de minutos se armó el relajo este tipo ya estaba rodeado en su casa y finalmente se entregó ya salió y dejó su pene abandonado ahí atrás dejó el pene que le había quitado al tipo lo dejó atrás en la casa y lo encontraron para todo esto ya la víctima ya estaba en el hospital ya la víctima estaba siendo atendido los policías llevaron el pene allá no sabemos, se desconoce si lograron implantárselo o no pero es un hecho que que este hombre pues quedó lisiado la pregunta del millón es la siguiente obviamente Alex Bonilla fue arrestado acusado de asalto agravado acusado de de agresiones acusado de tantas cosas uso, mal uso de un arma de fuego etcétera dice que chistoso tu comentario Manuel no lo puedo repetir pero dice que lo arrestaron lo acusaron formalmente y un juez le dio un millón y medio de dólares de fianza para poder salir cualquiera dirá verdad que bueno lo que hizo porque tomó la justicia por sus manos porque se vengó lo importante que me gustaría conocer sus opiniones yo tengo mi propia opinión pero me gustaría conocer las suyas las de ustedes que pasaría si fuera tu caso si tu encontraras si tu encontraras a una a tu esposa a tu pareja si tu la encontraras en la cama con otro hombre que harías como te sentirías frustrado enseña la tijera para verla dice aquí está aquí está pero no es esta la tijera con la que le corto el pene imagínate no voy a tener yo ese animal aquí conmigo no esta tijera es un ejemplo yo la ocupo para arreglar mi pasto pero es una de estas tijeras imagínate un solo leñazo le dio yo creo que con esta tijera no vuelve por otro el cliente y literalmente le daño la vida al otro la pregunta del millón es la siguiente que harían ustedes en este caso que harían eso que harían ustedes fíjate que interesante porque yo creo que lo prudente es pues salir de ahí y dejarla o sea ella realmente es obvio que ella no quiere estar con uno es obvio que ella no quiere nada con uno déjala déjala que se vaya o sea porque te vas a amargar la vida este hombre ya se arruinó la vida bueno los dos se la arruinaron ahora diferente sería que el tipo la estuviera violando ahí si uno tiene que reaccionar de la mejor manera de la peor manera porque es defensa defender lo tuyo pero en este caso ella quería dice Carlos tú que harías bien curioso Carlos es bien difícil Carlos es bien difícil mira en el peor de los casos yo creo que en el peor de los casos una mala reacción sería irse a golpes si reaccionas mal irte a golpes y agarrarte como hombre o sea lo antiguo en mis tiempos allá de muchachito de joven eran los golpes verdad eran los puños puños limpios y ahí al que gane si me quitó la mujer y aparte sería paliado pues mala suerte pero a lo mejor yo gano le bajo los dientes etcétera irse a golpes sería lo creo que lo más en este caso se puede decir lo más normal lo más cotidiano porque nosotros los hombres cuando nos tocan la hombrilla pues como que así nuestra reacción pero ya sacar una pistola matar hacerle un daño más a alguien es como un poco severo un poco extremo yo creo que los golpes serían lo usual que un hombre podría responder verdad pero bueno cada quien decide yo en lo personal de verdad les digo yo quisiera ojalá nunca se me dé eso pero si eso si así ocurriera yo creo que me diera la espalda y me fuera es que por qué te vas a estar peleando por algo que no es tuyo es que no es tuyo si ya está con otra persona es porque no es tuyo entonces déjala déjala tranquila en paz y cuando llegue a la casa ya tiene sus cosas listas afuera verdad y bye bye no te conozco y aunque tengamos hijos son míos y bye o sea simple yo creo que ahí sería lo ideal pero bueno súper interesante el caso me gustaría conocer sus opiniones por favor me gustaría saber tendrían ustedes valor de verdad tendrían ustedes valor de agarrar una tijera de estas y así ponerle en un miembro ya sea la mano el dedo lo que sea así torturan a muchos los narcotraficantes pero a una persona que simplemente pues se conquistó a tu mujer y te la ganó no harías esto yo no la verdad es difícil creo que hay que ser demasiado sanguinarios pero bueno dice que en una situación así uno no tiene tiempo de pensar tiene razón fíjate que tiene razón y Belice tiene razón a veces no se da tiempo de pensar pero también ha pasado casos que las mujeres encuentran al marido con otra que harían se le van a jalones de pelo o como que harían me gustaría que conocer sus opiniones sus 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 tips pero Alex Bonilla ya está preso Alex Bonilla está en severo problema legal un sendo dolor de cabeza y bueno mi gente a lo mejor no va a ser el último caso a lo mejor van a saber más van a salir más y lo vamos a estar cubriendo se lo vamos a dejar saber a ustedes ok mi gente que Dios me lo bendiga a su amigo su reportero Mario Guevara aquí estoy ya voy a salir a una cobertura más tarde les aviso y pues igual mañana estaremos ahí con buenas noticias para estar a todos cuídense mucho hasta pronto compartan este video aquí en este enlace con todos los detalles ¡Gracias!